Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al portal de Villegas y vamos a partir leyendo un par de mails. Les advierto que me llegan muchísimos mails y de entre esos mails una enorme cantidad tienen que ver con historias que me cuentan profesores universitarios respecto a la situación que se ve hoy en día en estas supuestas casas de estudios superiores y lo que pasa con los profesionales en Chile y un montón de cosas que son bien alarmantes porque muestran con experiencias concretas hasta qué punto se ha deteriorado la educación en Chile, un proceso que venía de mucho tiempo pero que últimamente se aceleró enormemente y sin más preámbulo voy a leer este mail una vez más yo no leo los nombres de las personas que me los mandan para evitarles problemas y me salto algunas partes cuando hablan de cómo conocieron me conocieron a mí cosas de esa voy derecho al punto que ellos hacen aquí dice esta persona hace seis años se regresé de la universidad del bio bio en chillán fui el primero en mi familia en entrar y egresar de una carrera profesional como muchos de mi generación y edad 29 años y gracias esto fue al trabajo de mis padres que muchas veces trabajaban la semana corrida de lunes al lunes para pagar mis estudios hoy en día constato con pena y rabia en que se ha convertido mi universidad no siendo la única ya que usted como usted también lo ha mencionado pero he podido evidenciarlo en universidades de todo el país está hablando él dice estudiantes que llegan con mediocres puntajes PSU con la mente puesta en la marcha o la toma o la farra cuando entré allá por el año 2008 esos eran los menos eran vistos como casos aislados los llamábamos los charchas sin embargo hablando con algunos estudiantes decano y docentes de diversas facultades resulta que los casos aislados hoy en día son los estudiantes que estudian los metódicos quizás en nuestras cabezas se dice hablando de su generación no habían muchas luces pero si existía disciplina y recuerdo con mi grupo de amigos estudiar semanas enteras por lapsos de 6 horas y 18 horas el día previo a un certamen examen para poder obtener un miserable 4 pero era gratificante aprobar como resultado tanto esmero los docentes hoy me comentan que el nivel de exigencia se transformó en una demanda dentro de las facultades porque si éste era muy elevado impedía el desarrollo de otras ramas sociales sea un derecho de los estudiantes hoy en día que la exigencia sea bien bajita no culpa al alumnado solamente a los profesores también ha caído en esta mediocridad colectiva sin ir más lejos mi polola estudio en una segunda carrera en la de aquí mencionó la universidad y dice es impresentable la cantidad de clases suspendidas hicimos el ejercicio de tomar el porcentaje en una semana de asistencia versus inasistencia de docentes a las aulas en una semana previa al feriado 18 ero el 68 por ciento de las clases no se realizaron por diversas razones lo mismo me comentan estudiantes de otras universidades que también menciona acá veo con pesar que poco a poco la educación privada va a superar la mediocridad estatal porque al menos no hay paro ni toma o hay menos y al docente se le paga por hora hecha algo similar ocurrió con la educación básica y media donde un colegio de excelencia obtiene un promedio de 280 puntos en el simse lo cual no equivale ni siquiera al 4 en contraste con los 358 de algunos colegios particulares o particulares subvencionados y en fin después hay una señora aquí que me cuenta pasando de la educación a la salud me cuenta la historia de lo que ocurrió con su madre dice que habla de la pobreza en salud dice que no es sólo un tema de materiales e insumos sino dice la pobreza mental de la gente que trabaja en hospitales y algunas clínicas la falta especialista la falta de ética del personal escribo de lo vivido mi madre una mujer de 70 años enferma con un problema grave que requiere cirugía pero estos médicos estos semidioses que te atienden con reloj en la mano nunca te miran a los ojos siempre frente a una pantalla te imprimen 10 hojas de exámenes luego te citan en dos semanas más vuelves a pagar el bono y al ver un caso complejo te dicen la señora es mayor es complejo una cirugía puede ser peligrosa y te derivan a otro colega que supuestamente es el experto y así han pasado dos meses sin ninguna solución en el hospital público mucho peor ahí no te imprimen ni los exámenes ni nada sólo te dicen para hacer el mayor tiempo posible con ella abrí la disfruta o sea vaya a morir con ella vaya a verla morir dice que le asombra el poco compromiso con el paciente lo poco que se interesa en saber de la enfermedad y así sucesivamente la salud en chile concluye es la monedita de cambio que tienen los políticos es la ilusión de los soñadores con un chile más progres un jaguar de latinoamérica etcétera y finalmente ocurre que a propósito de un libro que yo mostré acá de don del señor toledo un libro sobre el fuerte bulnes varios mails de personas que querían adquirirlo me preguntaban cómo y le pregunté al autor y el autor me dice que quienes desean adquirir este libro sobre el fuerte bulnes y todas las peripecias que les conté tienen que enviar un mail a la siguiente dirección le estoy dando tiempo que lo anoten a los interesados grima o sea g r y m a y n grima en arroba hotmail.com dice que él se comunica con los interesados y se lo hace llegar y luego da un celular no sé si darlo así es que pero voy a repetir el mail g r y m a y n grima en hotmail.com y ahora entro en las materias que tengo acá en un nuevo episodio político si podemos darle ese calificativo ayer me he enterado que al subsecretario de salud el señor luis castillo que es un médico se vetó su presencia en en una comisión de salud por el presunto encubrimiento de la autopsia que en algún momento se hizo don eduardo freymontalva y el eventual encubrimiento eventual encubrimiento lo llamó víctor torres la dc por su parte en algún otro momento calificó como un acto hostil el solo hecho de parte del gobierno el solo hecho que hubiera estado que sea subsecretario el señor castillo y así sucesivamente yo no tengo la menor idea si el señor castillo encubrió qué es lo que encubrió y qué significa encubrir realmente en un caso como éste y lo que sí sé es que el señor torres que entiendo que es un congresal de la dc habla del eventual o sea ni siquiera está probado que se haya encubierto algo desde luego no no lo están acusando de haber cometido un crimen sino que de haber encubierto supuestamente el crimen haber encubierto los resultados de la autopsia uno puede suponer que en la autopsia se descubrieron indicios de un crimen esa es la tesis que ha sostenido la dc hace mucho tiempo y puede que sea perfectamente cierto yo no me voy a pronunciar sobre eso lo que sí me parece es todo otro evento de una actitud de la dc específicamente pero en general que es compartida por toda la nueva mayoría o lo que era los restos de la nueva mayoría de estar mirando hacia atrás todo el tiempo es curioso en un movimiento político que se considera progresista los progresistas siempre están hablando los progresistas nosotros los progresistas progresismo el progreso son los concesionarios vitalicios del progreso pero pasa mirando para atrás es una cosa curiosa se la pasan reprochando o denunciando o señalando hechos ocurridos hace 40 30 20 años atrás y haciendo reproches sobre eso se lo pasan exhumando muertos cuántas veces ya hemos visto esta historia la vimos con salvador allende la hemos visto con pablo nerúa la hemos visto con el bar de fay montalva la hemos visto todo el tiempo eso no es un indicio de un movimiento que tiene tanta relación con el progreso yo no estoy diciendo que uno olvide su pasado por supuesto que no se puede hacer pero obsesionarse con el pasado y convertirlo además en un tema de de hostilidad porque dicen este es un acto de hostilidad del gobierno y las únicas hostilidades que hemos visto hasta este momento han sido las de la oposición hacia el gobierno el gobierno en general más bien ha sido bastante blandengue bastante timorato andan en punta de pie como dije ayer pegado a las paredes no hay hacer que se enoje a alguien así que este no es precisamente un gobierno que tiene una disposición hostil todo lo contrario con las razones que sea llamó a unas mesas para conversar sobre ciertos temas en la moneda y ya inmediatamente empezó a recibir la resistencia y la hostilidad de la de mucha gente de la oposición y han cambiado el lenguaje en un montón de cosas se han puesto incluso en una situación de conflicto con su propio bando con muchos de sus propios partidarios de la coalición que los llevó al poder aunque en realidad la fue la coalición las que lo llevó al poder al señor piñera fue la gente asustada y entonces este gobierno cualquier cualquier cosa menos hostil no tiene no tiene con qué ser hostil no se atreve a ser hostil no puede ser hostil yo no estoy aquí reprochando nada tampoco al gobierno a mí aquí estoy simplemente observando un hecho de la causa de que este es un gobierno que más bien se ha manejado con la mayor cautela e intente evitar conflictos y los conflictos que han habido son el resultado de cómo magnifican en la oposición las palabras incorrectas lo que hablábamos ayer creo que dijo el ministro lo que dijo este otro el que dijo el de más allá pero como es posible es asombroso si ustedes lo piensan bien yo tengo bastante da como para recordar cómo funcionaba la política de las oposiciones de turno desde la época de jorge alessandro rodríguez adelante y eran oposiciones que tenían cierta sustancia programática es decir se oponían en función de ideas malas o buenas pero ideas después de todo se ponían en función de programas se ponían en función por último de sistemas ideológicos más o menos coherentes no se ponía no se ponían simplemente acusando haciendo reproches sobre lo que había dicho el ministro lo que haya dicho fulano sultano para nada pero así están las cosas y siguiendo la política nacional les puedo mencionar que ayer se produjo una vez más uno de estos episodios ya rituales de unidad nacional cuando va a haber una un juicio cuando se va a conocer el resultado un juicio internacional algo que ataña todo el país me refiero a lo de la allá por supuesto y han ido todos los políticos y se sacan las fotos y como la foto de curso no del colegio claro cuando uno examina bien lo que dice cada una de las partes se ve que hay un diferencia bastante grande y todavía es notorio que hay un montón de personas que todavía creen en la teoría de la hermandad de los pueblos y la cooperación consistente en regalar o prestar o algo así bienes nacionales como no son de ellos pero se hizo el ritual no sé qué utilidad tiene ese ritual el resultado va a ser más o menos el que yo les les dije ayer va a haber algún tipo de concesión menor a bolivia para que ellos sientan que ganaron y se nos va a pedir que vayamos a conversar y eso es todo y ahí vamos a estar otra vez dándonos vuelta en ese tema otros 40 o 50 años sin ninguna posibilidad de solución y antes de seguir con con más temas de los que tengo acá esta es mi viña estimados y estimadas cosecha exclusiva nada menos fernando villegas esta es la viña personalizada que hace exactamente esto que ustedes están viendo preparan una etiqueta con el diseño que a usted se le ocurre ellos tienen todas formas ya etiquetas pre confeccionados te puede elegir alguna pero puede también diseñar la que se le dé la gana con el nombre que quiera su nombre el nombre de alguien que quiere agasajar el nombre de una empresa el nombre los invitados a la empresa que usted verá y lo que hay adentro la botella muy importante es un excelente vino se los puedo decir con experiencia no sé cómo ha resistido esta botella intacta pero no creo que dure mucho más esta viña recibió la visita del discovery channel que hicieron un reportaje sobre estas viñas pequeñas que hay en chile y eligieron esta veña viña en vez de las otras 699 más o menos que por la calidad del vino así es que ustedes también están viendo ahí los detalles cómo conectarse con esta viña personalizada que produce el vino que usted quiera recuerde si usted quiere encarga la botella y se la pueden después despachar a su domicilio si usted si quiere los costos son súper accesibles no es nada pero nada del otro mundo el vino delicioso y qué más les puedo decir estas cosas hay que probarlas y ahí están los datos ya los oyeron ustedes la dirección en el internet eso es lo más sencillo y en fin la dirección mail y en las naciones unidas una asamblea una reunión donde se dieron cita muchos presidentes del mundo pero la intervención que que llamó más la atención esa intervención donde hay gente escuchando hay otras intervenciones en que no queda nadie santo tomar un café mientras alguien le habla a las paredes la intervención de champ y la intervención de macrón el presidente de estados unidos el presidente de francia son las que más llamaron la atención en la de atrás hubo gente que se río cuando están habló de los muchos méritos de su gobierno las muchas cosas que se han hecho que supuestamente serían más numerosas que la de cualquier gobierno anterior ahí hubo risas yo creo que eso no se había visto antes en las naciones unidas e insistió trump en un tema propio de él en el sentido de que los países tienen que pensar primero sus propios intereses su soberanía y él no tiene ninguna cercanía con esta visión multilateral global del mundo y por otro lado macrón hizo exactamente lo contrario él plantea que hoy en día es absolutamente indispensable en todo orden de cosas acordar entre los países así como entre los países acordar entre los individuos entre los grupos las corporaciones los sindicatos los trabajadores los empresarios y macrón tiene muchas razones un montón de cosas es evidente que hoy en día dada la manera como funcionan las sociedades dada la forma como está distribuido el poder y la intensidad de este poder no cabe otra forma de avanzar por lo menos mantenerse que acordar voy a poner una ilustración así súper simple si nos vamos a 2000 años atrás cuando la economía las sociedades eran básicamente estaban basadas en la agricultura y la agricultura era muy primitiva si algún campesino aburrido de ser explotado y pisoteado se aburría y se revelaba el mayor daño que podía hacer era quizás mandarle una cuchilla al lord al señor pero eso no iba a afectar a la sociedad en su conjunto para nada había miles y miles y miles de explotaciones exactamente igual si una dejada de funcionar por un rato las otras seguían funcionando igual hoy en día hasta la persona más humilde y más modesta tiene mucho más poder porque la sociedad es mucho más frágil cualquier persona puede hacer mucho daño cualquier persona puede congregar a su alrededor y hacer una denuncia a los medios de comunicación cualquier persona puede enviar un troyano o un virus y paralizar un sistema informático cualquier persona puede meter digamos un palito en los engranajes de esta máquina tan compleja que son ahora las sociedades modernas y la sociedad mundial la gente además se ha congregado ya no son estos campesinos aislados que dan la cuchillada la gente se congrega se sindicaliza se reúne están en gremios están en movimiento están en partido es otra la estructura de poder en el mundo los poderosos siguen siendo poderosos y tienen más medios de poder pero los que antes no tenían ninguno tienen suficiente para infligir mucho daño si es si lo consideran necesario y por lo tanto se les tiene que oír se les tiene que tomar en cuenta es todo lo que se engloba con ese concepto del empoderamiento y esto vale también para las naciones por ejemplo eeuu es evidentemente un país militarmente y muchísimo más poderoso 100 veces más poderoso mil veces más poderoso que corea del norte y si hubiera alguna vez un enfrentamiento bélico dudo mucho que corea del norte durará más de 10 minutos pero alcanzarían a poner siquiera una bomba nuclear en una ciudad norteamericana y eeuu no podría tolerar una situación como esa una sola bomba que matará a 34 millones de personas y que dejarán a otras millones de personas contaminadas con radioactividad y que deslocar a la vida económica sería un desastre descomunal imagínense y acuérdense lo que pasó en rusia con chernobyl y eso no fue una explosión atómica fue un accidente en una planta nuclear entonces hasta el más pequeño puede hacer mucho daño y esto cambia completamente las condiciones de la convivencia nacional y mundial los problemas también son de otro calado ya no se pueden resolver individualmente en todo eso macrón tiene toda la razón es preciso acordar incluso si es necesario con el demonio llegar a algún trato por otro lado no es menos cierto que trump tiene razón en varias cosas en cuanto a que estos procesos de globalización de acuerdos pueden ser llevados a cabo de una manera distorsionada por ejemplo él considera y con razón que la relación económica que tiene con china está distorsionada a favor de china de una manera grosera y una cosa es entonces el acuerdo una cosa es entrar a un tipo convivencia mundial civilizada y otra cosa es dejarse bajar los pantalones entonces entre estos dos extremos en algún lugar entre estos dos extremos probablemente más bien cercano a macrón que atrás se encuentra el camino la vida correcta como dicen algunos camaradas la vida correcta hacia el futuro en cuanto a trump bueno este es un personaje que va a ser muy difícil que la gente que lo ya lo detesta del primer momento del primer segundo entienda cuál es su papel histórico el papel histórico de trump es precisamente como dice en una nota que subió al portal la del energúmeno que a veces es necesario para romper algunas prácticas que de otra forma se eternizarían si usted examina en los gobiernos anteriores del glorificado bahama y todos los demás se van a dar cuenta que eran muy ensalzados o por último no eran insultados ni ninguneados porque no hacían nada nuevo simplemente se dejaban llevar por la inercia de las cosas se dejaban llevar por la lógica de la situación y se dejaban bajar los pantalones en muchos sentidos de repente se necesitaría un poquito bruto para remecer las cosas y producir algunos cambios positivos y otros cambios negativos por ejemplo me parece a mí que la postura de trump respecto al medio ambiente es completamente negativa y realmente ahí no tiene defensa ninguna en otras cosas habría que preguntar a los norteamericanos como ustedes saben vayan a preguntarle a los trabajadores común y corriente no a la gente linda las comunicaciones que tienen de todas formas la vida más o menos asegurada vayan a preguntarle a los trabajadores norteamericanos qué piensan de este tipo que ha puesto a funcionar a todo trápo la economía norteamericana entonces el asunto tiene muchos aspectos sería bastante ridículo sumarse a estas posturas maniqueas en las cuales uno es el bueno y el otro del malo y no tiene la cosa ninguna matiz eso es simplemente nada una tontería no se entiende entonces la marcha quiero decir de nada ni de una sociedad ni de todas las sociedades ni se entiende la labor de trump o la de macron o la de nadie si uno simplemente toma una postura uno se pone una camiseta eso dejemos sólo a los adolescentes que se pongan camiseta y antes de continuar quiero contarles algo que les he contado antes pero los quiero mentalizar en esto que es súper importante usted tiene la oportunidad de realmente ponerse al día en materia ambiental y no solamente hablar de materia ambiental con lo que ustedes están viendo a mi lado esta empresa chilena que entrega una serie le pone a su disposición contenedores de todos los colores modelos etcétera muy bien hechos bastante hasta bonito que tienen como objeto que usted seleccione la basura de su casa la ubique en contenedores diferentes y esté preparado para el día no muy lejano en que todos los municipios del país por ley están obligados a llevar a cabo reciclaje no meramente tirar toda la basura el mismo camión y luego esa basura ir a dar al mismo basurero o basural no eso se va a acabar y hay que estar preparado preparado con estos contenedores yo le sugiero que entre al sitio y vea toda la oferta que hay en esta materia vale la pena vaya preparándose ahí están los datos comuníquese con ellos consulte se va a dar cuenta que el asunto es súper accesible y realmente incluso desde el punto de vista de la economía doméstica del manejo de las cosas en la casa es mucho más agradable y mucho más eficiente tener esta distribución en distintos contenedores de la basura que echar todo al mismo tarro la verdad que eso es una práctica que ya media cavernícola ya que debiéramos dejar de lado y vamos pasando otro tema ustedes saben que hace un par de años atrás más o menos a los ingleses se les dio la oportunidad en una votación plebiscitaria de decidir si inglaterra si el reino unido en realidad seguía o no en la unión europea y para sorpresa y horror de muchos y contento y jolgorio de otros bastantes también muy numerosos la elección fue ganada por los partidarios de salir lo que se llama ahora brexit o sea la salida el éxit la salida de gran bretaña de la unión europea los que eran partidarios de la salida y que estuvieron haciendo campaña por la salida ante la elección le prometieron al público que la cosa iba a ser muy sencilla que incluso inglaterra y los demás países del involucrado en esto en el reino unido iban a crecer más todo iba a ser estupendo y se iba a acabar esta dependencia intolerable de gran bretaña de la burocracia europea se dijeron un montón de cosas y por un pequeño margen pero ahí están las y funciona la democracia se votó por la salida han pasado dos años inglaterra tenía que negociar esa salida no es llegar y decir me voy tenía que negociar cómo salir tiene que pagar una cantidad por salir tiene que ver cuál va a ser la relación de sus empresas las empresas británicas con europa a partir del momento en que se salgan tiene que arreglar un montón de protocolos y cosas porque no es llegar y salirse porque eso significaría un desastre un desastre monumental ya han estado negociando entre autoridades de la unión europea y las autoridades británicas hoy en este momento la de la señora may para encontrar un protocolo de salida un contrato de salida y no lo han podido encontrar hasta este momento y ya la cosa se les va se les viene encima en marzo el próximo año ya se tiene que materializar esta salida y hay un creciente un creciente no voy a decir en algunos casos temor en otros casos desconcierto y en otros casos inquietud en la población británica porque se está viendo venir un tremendo desastre económico que ya se está empezando a manifestar por aquí por allá en algunos índices en algunos sectores de economía que empiezan a tener dificultades empiezan a tomarle empiezan a tomarle el peso a lo que decidieron los británicos empiezan a darse cuenta que parece que metieron las patas y está creciendo poco a poco la idea de que si la señora may no logra hacer aprobar en su parlamento no logra obtener un buen contrato de salida con el con europa y que éste sea aprobado por el parlamento británico entonces habría que hacer un segundo plebiscito y el partido laborista ayer o anteayer anunció que ellos no descartaban ninguna cosa y esto es importante porque el partido laborista cuyo jefe cuyo líder es precisamente un partidario de la salida no estaba en esa postura y hay muchos conservadores también en los partidos digamos conservadores de gran bretaña que están por revertirla este proceso en ponerle un tope y esto ocurrió desde el principio del principio hubo gente que dijo hagamos segundo plebiscito esto esto fue una estupidez esto fue nos engañaron nos contaron un cuento el tío hagámoslo de nuevo pero no le dieron mucha bola se decía no simplemente se votó y hay que obedecer lo que el pueblo ordena pero como les digo se está cambiando esto los problemas son mucho incluso con con países de la propia comunidad británica con irlanda por ejemplo irlanda tiene dos partes la república irlanda y irlanda del norte que es como una tiene otro estatus en su relación con con inglaterra donde se ponen las aduanas cómo se produce la relación entre irlanda la república irlanda y gran bretaña porque la república irlanda no se ha salido el brexit entonces los británicos se están dando cuenta que hoy en día el camino de la esplendida isolation como llamaron en algún momento del siglo 19 este aislamiento arrogante de los británicos que les gusta siempre estar separados del continente que les gusta seguir con su sistema arcaico de pesos y medidas nada de sistema métrico decimales o lo inventaron los franceses no no nada de manejar por la idea nosotros manejamos por la izquierda nosotros no nos contaminamos con el continente había esa actitud que llamaban ellos la espléndido el espléndido aislamiento ese espléndido aislamiento ya no es muy espléndido y ya no funciona sencillamente ese y se manifiesta simplemente por la enorme interdependencia económica que fíjense que entre otras cosas si se gran bretaña sale en malas condiciones de europa las líneas aéreas británicas van a tener problemas para para volar a europa van a tener que entrar a otros tratos van a tener que entrar a otras condiciones que los van a dejar en muy mal pico competitivo con las compañías europeas porque van a ser como un país cualquiera de fuera de europa que está tratando de hacer su negocio en europa y eso significa que las relaciones de comercial entre gran bretaña y europa simplemente se se regulan por los tratados internacionales de comercio y no ya por los especiales mecanismos de colaboración económica de integración económica en muchos sentidos que hay en europa eso con respecto a la situación de gran bretaña ayer recibí después que hablé del tema de estos observatorios solares un montón de mail de gente muy curiosa sobre este tema que me consultaban cuál era ese sitio que yo mencioné donde se puede obtener información muy interesante y seria porque hay muchos sitios chantas sobre estos temas así raros digamos y yo les mencioné y se los voy a mencionar a todos porque es un sitio que yo estoy visitando hace mucho tiempo donde el autor que ya tiene como un millón y medio de suscritos una cosa salvaje en todo el mundo explora examina es un tipo bien inteligente y usa material serio todo lo que le llega a todas partes del mundo porque la gente le manda material por vídeo relativo a avistamientos ovnis ufos u otras situaciones que salen digamos de lo que es convencional en los medios de comunicación así que yo les voy a mostrar luis está así se llama el sitio lo encuentran en youtube secure team es bastante entretenido hay más cosas de las que uno se imagina pero que jamás salen en los diarios yo estoy allá hace un año y medio dos años siguiendo ese sitio y nunca lo veo todos los días hecho una mirada a ver que hay de nuevo nunca he visto un material que no sea interesante que no lo deje a uno pensando en que realmente hay una serie de fenómenos que generalmente se oficialmente se descartan y pero que no son tan descartables a propósito de eso fue en este sitio que apareció en chile una cosa que los medios de comunicación de chile no nos habían dicho y fue un avistamiento que que llevó acá un helicóptero de la naval de nuestra de nuestra armada no sé exactamente cuántos años atrás pongamos que cinco años seis años atrás un helicóptero iba volando por frente a la costa de chile digamos más o menos a la altura de al paraíso que entero por ahí la zona central iba volando en dirección norte me parece sí y iban tomando imágenes con una cámara no hay nada especial pero por algún motivo cambiaron a visión infrarroja y de pronto apareció en el horizonte a una distancia de muchos kilómetros un objeto que no era ni un helicóptero ni un avión ni un pájaro ni un aerolito ni ninguna cosa digamos convencional un aerolito es algo que cae un avión es algo que avance y que nosotros conocemos la forma de un avión lo mismo los helicópteros esto era otra cosa era como un cilindro un cilindro imagina un tubo que está detenido en medio del aire y que de repente comienza a moverse y echa hacia atrás una sustancia que en el infrarrojo se vea como negra como si fuera petróleo los pilotos de este helicóptero cambiaban el lente de la cámara a vista normal y no se veía nada como que usted está mirando el cielo y no ve nada la cámara tampoco no veía nada cambiar en el infrarrojo y volvía a aparecer esto apareció en todo el mundo menos en chile por supuesto los medios de comunicación acá bueno esta cosa recién la supimos ahora y salió en este sitio de security porque la armada estuvo sin decir ni una palabra investigando esto durante años lo investigaron con su propia gente con sus propios técnicos con sus propios científicos lo investigaron gente de las universidades tratando de llegar a alguna explicación convencional o como dice la gente equivocadamente una explicación lógica no tiene nada que ver la lógica con las observaciones empíricas una una explicación convencional llegar a la conclusión que eso es tal o cual cosa que ya conocemos y no pudieron llegar a ninguna conclusión porque no era ninguna cosa que conozcamos esa información como esa sale permanentemente por una razón muy sencilla porque hoy en día todo el mundo tiene cámaras el teléfono o computador de bolsillo que usamos tiene una cámara incluso con mucha mejor definición que cámara de hace tres o cuatro años que eran hechas solamente para tomar fotografías digitales entonces lo que antes ocurría rara vez pongamos hace 40 50 años que alguien pudiera fotografiar uno de estos artefactos extraños era muy raro que justo andaba con la cámara en ese momento pero ahora es lo más corriente o sea todo el mundo anda en el bolsillo con su computador con cámara y por lo tanto la cantidad de información que llega que sale que se produce es enorme naturalmente que hay sitios que no es este donde hay algunos tony que inventan cosas absolutamente ridículas que se notan de inmediato o sea aparece de repente una especie de de estas astronaves como película de ciencia ficción volando sobre una ciudad y la gente abajo sigue como que no pasa nada obviamente que hay muchos montajes muchas tonterías de ese tipo como lo hay en todo pero hay sitios como este donde la información que se entrega es absolutamente seria usted puede por supuesto hacer el juicio que quiera sobre estos fenómenos de avistamiento y creer que hay una especie de conspiración mundial de los illuminati que todo esto es una invención o que todo esto es un cuento el tío y que si uno se hace alguna hipótesis que no sea lógica como dicen entonces uno simplemente es un imbécil bueno tal vez vamos a ver tal vez somos todos imbéciles hay millones de imbéciles que han fotografiado y tomado videos de lo mismo y como estos pilotos no sé si ustedes vieron esta noticia esta si salió en los medios norteamericanos en Chile tampoco por supuesto salió en el... fue entrevistado uno de los pilotos en la cadena Fox un piloto de guerra norteamericano o sea estamos hablando de un experto que conoce perfectamente todo lo que se mueve en el aire finalmente... contó su historia y finalmente también el pentágono dejó que los videos se mostraran en público ocurrió que había una fuerza de tarea con un portaaviones y varios barcos que estaban haciendo ejercicio cerca de San Diego en la costa del Pacífico de Estados Unidos y durante unas semanas estuvieron en radar observando unos objetos que se instalaban en el aire inmóvil una docena más o menos a varios kilómetros de distancia y hasta que finalmente el capitán, el almirante a cargo de la fuerza de tarea mandó a dos F-18 a investigar dos aviones de combate los aviones de combate se acercaron y filmaron y ustedes tienen que ver lo que filmaron es realmente extraordinario un objeto que no obedecía ninguna de las leyes de aerodinámica que conocemos que podía hacer movimientos de este tipo y los pilotos se escuchan sus voces si están realmente asombrados y uno de ellos fue entrevistado por la cadena Foki con todo bueno, lo que vio y lo que estábamos nosotros viendo en pantalla y el animador del programa le preguntaba si alguna vez en su vida he visto algo similar y el piloto dijo, no, jamás en mi vida o sea, yo soy un piloto, he visto todo lo que pueda volar y esto no era nada de todo eso y no existe ningún país del planeta que tenga un artefacto que puede violar las leyes de la aerodinámica simplemente no existe bueno, esos son hechos que ya no salen producidos por algún hacker o por algún jovencito de 15 años que le gusta inventar cosas en el computador sino que el material entregado por el Pentágono me da la impresión que estuvieran entregando las cosas gota a gota como para preparar alguna revelación esa es la teoría de algunas personas yo creo que es probable, es bastante probable porque como ustedes saben, no existe secreto que al final no se sepa y se saben en parte porque se van filtrando he visto varios reportajes de gente que estuvo con las bocas muy cerradas durante décadas porque tenían un juramento, porque estaban bajo amenaza pero que ya, ya de muy viejos ya algunos de ellos incluso con tubas en las narices ya por morirse, finalmente contaron la papa y vamos a ver qué sucede con todo esto tal vez sea uno de estos eventos de gran escala que como les dije hace varios episodios pero atrás de este programita van a cambiar la historia de la humanidad y este enfrentamiento China-Estados Unidos va a convertirse en un juego de niños no sé lo que va a ocurrir pero no descarto nada es interesante por lo menos, como mínimo a las personas que tengan alguna curiosidad intelectual y no simplemente buenos para negar todo a priori esto no existe, las máquinas voladoras no existen las guerras no existen que le echen una mirada a estos temas y vayan empapándose, vayan examinando y vayan dándose cuenta que estas son cosas serias que vale la pena estudiar porque no sabemos qué es lo que hay detrás de esto yo no estoy haciendo ninguna tesis sobre extraterrestres ni nada, digo que hay fenómenos que no entran dentro de los cánones de lo que todos conocemos y qué es lo que hay detrás de eso bueno, eso es lo que hay que tratar de averiguar y volviendo a Chile ayer estuve hablando sobre Mauricio Rojas algunos me decían ¿por qué usted no dio más datos? ¿por qué no recordó el público que un poco más detallado sobre que Mauricio Rojas no fue simplemente un hombre del progresismo sino que era del MIR? yo no doy muchos detalles de este tipo estimadas amigas y amigos porque asumo que ustedes los conocen incluso mejor que yo probablemente yo trato de ir a la trato de ir a la esencia del asunto en la medida de lo posible me puedo equivocar pero trato de hacer eso y no perder ni un minuto en entrar a la biografía o al currículum de las personas que están siendo actores efectivamente Mauricio Rojas fue en algún momento una de estas personas que creyeron probablemente en la lucha armada que creían que se puede cambiar una sociedad entrando a la plaza de la ciudad disparando una metralleta, que se yo y se cambió y se pidió una ultereta o para decirlo como corresponde que se vio a la luz que todo eso es una tontería descomunal y escribió un libro con con Ampuero sobre esto son de las pocas personas que tuvieron el valor porque hay que tener valentía para dejar una vida entera para dejar una comunidad cuando uno es creyente en una postura religiosa o política no es meramente un tema intelectual es un tema personal es un tema de la gente con la cual uno se comunica y se relaciona en el curso de esa en el proceso de creer en esa idea uno va a misa digamos con la misma persona uno se casa dentro de ese ambiente genera un mundo entonces cuando uno deja de creer uno deja también de relacionarse con ese mundo y recibe la hostilidad de un entero mundo no es una cuestión meramente personal de decir yo ya no creo en en el viejo pascuero y punto no aquí el viejo pascuero tiene toda una comunidad de gente creyente con los cuales uno convivió toda la vida y que le van a hacer la vida bien difícil los apóstatas la pasan mal se los acusa de traidores etcétera y hasta el día hasta el día de su muerte finalmente ocurre eso exactamente lo que dijo Rojas sobre el museo de la memoria que lo dijo hace un tiempo atrás pero aquí ya el tiempo tampoco menciono cuándo fue que alguien dijo algo porque da lo mismo hoy en día estamos viviendo una época en que lo que uno haya hecho o dicho o supuestamente hecho o dicho hace 40 años atrás se hace resucitar se recicla y se usa hoy así que casi da lo mismo el tiempo no existe y esa es la situación vuelvo a agradecer a quienes están colaborando con nosotros en Patreon vuelvo a agradecer también y lo voy a seguir haciendo a quienes me mandan estos mails yo contesto todos todos los mails que me llegan estoy a veces la mitad del día en eso y lo hago con mucho gusto porque ustedes me dan ideas me sugieren temas me cuentan historias como estos profesores de distintas partes del país que nos han estado pintando un cuadro realmente pavoroso de lo que está pasando en las universidades ustedes dirán son 2, 3, 4 casos aislados no, no son 2, 3, 4 aislados no es necesario mirar un bosque completo inclinándose dramáticamente los árboles a un lado para saber que corre el viento basta ver para donde se mueve una hoja y además hay otros antecedentes fuera de estos mails de estos caballeros de estas señoras y caballeros que me han mandado profesores o profesionales que conocen el mundo universitario y que nos han contado y que nos cuentan tengo más mails que no he impreso sobre el descalabro que es hoy en día la vida universitaria en parte por por muchas razones política, la formación de un par de generaciones a la fecha, incluyendo a los profesores yo les voy a contar antes de terminar el programa me dijeran un par de minutos supongo una anécdota una vez hace muchos años cuando trabajaba en otro medio que no voy a nombrar fui a hacer un reportaje a un colegio y para hacer ese reportaje entré durante una hora de clase a la sala donde no sé qué curso sería pero de básica pongamos como y el profesor o la profesora no recuerdo bien estaba dando una clase sobre geografía y explicó el siguiente modo el tema de las estaciones del año lo que pasa dijo este es el sol dijo y esta es la tierra o viceversa entonces cuando la tierra está más cerca del sol es verano y cuando está más lejos es invierno esa es la explicación que dio una profesora o un profesor o sea, no conocía las cuestiones más mínimas de astronomía que sabe o que sabía desde luego hasta un niñito en la época de Pericles probablemente esos son otros profesores muchas veces saben muy poco más o casi lo mismo o nada que sus alumnos los alumnos los alumnos tampoco quieren estudiar mucho están hipnotizados narcotizados con las pantallas de sus tablets o de sus computadores de bolsillos llamados celulares tienen la idea de que cualquier exigencia es un acto indebido casi una represión fascista quieren pasar no sé cómo de curso tienen un concepto de los deberes infinitos y de las responsabilidades cero y claro en ese ambiente psicológico incluso que tuviéramos los mejores profesores del mundo yo no sé qué se puede hacer ahora que esto esté sucediendo también en las universidades eso ya que es tremendamente grave porque ahí se supone que salen profesionales ¿qué van a hacer esos profesionales? ¿cómo lo van a hacer? ya lo estamos empezando a ver en algunos áreas en el área de la salud en el área de la ingeniería en el área de la pedagogía estamos empezando a ver ya signos de que la formación no es tan buena como solía ser y podemos suponer que en la próxima iteración generacional va a ser todavía peor pero en fin, vamos a ver en una de esas se produce un milagro y nos convertimos en una sociedad donde los estudiantes estudian los profesores enseñan las universidades son de estudios superiores la gente que trabaja realmente trabaja qué sé yo en una de esas hay un milagro ¿por qué no? muchas gracias y hasta mañana muchas gracias muchas gracias